La Asociación Cultural El Encierro de San Sebastián de los Reyes ha nombrado personajes del encierro 2018 a los hermanos Maite y Paco Sanz, hosteleros del municipio por su vinculación con todas las tradiciones de la ciudad y especialmente con los eventos de carácter taurino. Comenzamos dándolo todo aquí en San Sebastián de los Reyes, promocionando Sanz, promocionando sus fiestas. Yo creo que el foro es un lugar de encuentro desde el 85 hasta el día de hoy para Sanz, sus fiestas, para Navidades. Es un referente en San Sebastián de los Reyes y es normal que nos vinculen a los dos juntos. En los locales que regentan la Taberna El Foro y el restaurante Foro Real 52 se reúnen los amantes del encierro local para ver estas carreras taurinas, además de alojar la sede oficial de la Asociación de Pastores del Encierro de la localidad. Habiendo sido Paco, corredor de los encierros en su juventud y pastor durante 31 años, entre 1985 y 2016. Lo primero que influye en este premio es el trato que damos mi hermana y yo con la gente en San Sebastián de los Reyes. Segundo, pues este tema taurino, he sido pastor 31 años, hasta hace dos años que me retiré y participamos con todos los actos, en premios, en galas y en todo esto. La labor de ambos abarca innumerables eventos y actos que organizan habitualmente, presentando libros o realizando iniciativas que han llevado a cabo. La más reciente, el premio que otorgan al guiri del encierro, que pusieron en marcha el año pasado para reconocer a los extranjeros que visitan la localidad cada año durante el periodo de fiestas patronales. Y la repercusión, pues sí, tenemos muchas felicitaciones, tanto de aquí de Sanse, como de Miami, Pamplona y demás sitios que tenemos amigos. Ah, y de Chester, de Inglaterra, la Peña Tobina Chester, que son amigos nuestros y soy componente también de la peña. Un saludo para todos, gracias. La repercusión del premio ha hecho que lleven unos días más ocupados de lo habitual con presencia en medios y múltiples entrevistas. Ellos se saben queridos, conocidos y agradecidos por este reconocimiento, que piensan aprovechar para que las próximas fiestas, sin duda, sean inolvidables. Estas fiestas van a ser más especiales, porque somos los personajes del encierro. Entonces, ¿qué esperamos? Pues esperamos que sean fiestas, como estamos acostumbrados en San Sebastián de los Reyes, que tengamos nuestros encierros, que venga mucho público a pasarlo bien, a divertirse y a saborear ese duende que San Sebastián de los Reyes tiene, ese carisma, a disfrutar de todas las peñas, de todas las asociaciones y, por supuesto, de nuestro tabernal foro y nuestro restaurante, el Foro Real 52.